Hola, buenos días México, buenos días Puebla. Mi nombre es Víctor Hugo Rodríguez y quiero hacer una denuncia pública ante nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo de la Judicaturía Federal. Denuncias sobre el juzgado segundo de lo familiar del Distrito Judicial de Puebla, donde el juez Julio Vargas Domínguez y su camarilla de Secretario de Acuerdos, José Sergio Eustaquio Calderón, y su diligenciario Roberto Rojas Gómez, me han negado la justicia para un juicio de lo familiar, donde han sido negligentes, han sido corruptos y me han negado mi derecho a tener algo allá en Puebla. Esta denuncia es fuerte contra este juzgado, porque desde 2017 pudimos meter un juicio testamentario y hasta el día de hoy el señor juez Julio Vargas Domínguez y su camarilla, Secretario de Acuerdos y su diligenciario, han estado retrasando todo y quiero que me escuchen y que tomen acción contra este juzgado corrupto, negligente, y donde el tráfico de influencias se vive día a día. Entonces, quiero hacer esta denuncia pública en contra de este juzgado de lo familiar y que me apoye mi gobierno de Puebla, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que nos llama héroes de la nación, porque mandamos dinero a México, 52 mil millones de dólares se recibieron hasta octubre del año pasado. Entonces, pido justicia y que se resuelva este caso lo más pronto posible. Gracias.